El Sol El Sol cae apesombrado por una esquina del mar Y cuando se va de tu lado, ay, Cádiz, se le oye suspirar Como suspiró el puerto cuando Alberti partía Desde el mar a tierra adentro Como suspiraste tu tacita mía encogiendo el corazón Ay, al despedir de tus calles a Juan Carlos Ay, al despedir de tus calles a Juan Carlos Acá ya no va a forzar Ni por gracia la bahía Acá ya no va a forzar Acá ya no va a forzar La que se va pa' los puertos dejándola enlazada Y hasta la tierra una perla que fue reina sin corona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no